5 errores, sí, sí, 5 errores con tu amolador angular que pueden terminar muy mal. ¿Querés saber cuáles son? Mira, ahora te lo explico, ahora te lo explico. La amoladora angular es una herramienta muy versátil, tal vez una de las más versátiles del mundo, y también muy fáciles de adquirir prácticamente en la mayoría de las ferreterías, y ni hablar de las ferreterías industriales. Y vienen en una variedad de tamaños prácticamente muy amplia. Pero tal vez lo más importante es que este tipo de herramienta puede trabajar en infinidad de materiales, y te permite cortar, pulir, desbastar, lijar, entre otras cosas, más otras funciones que no te las voy a explicar en este video porque sería extremadamente largo. Pero además creo que la función más a tener en cuenta de esta herramienta es su velocidad. Sí, sí, estamos hablando de una herramienta de alta velocidad. Por eso es importante que tengamos en cuenta ciertas precauciones a trabajar con ella. Nosotros acá le decimos, la conocemos como amoladora angular. Pero no hay problema, podés poner acá abajo en los comentarios cómo le dicen en tu país a esta fantástica herramienta. Y por eso, si sos nuevo, recién estás empezando y te da un poco de miedo trabajar con esta amoladora, no te hagas problema. Prestá atención a lo que te vamos a explicar en este video y otros videos que te vamos a sugerir al final de este mismo. Pero también, si ya tenés experiencia usando amoladora angular, quédate porque también vas a refrescar algunas cosas que tal vez ya sabías. Pero, como siempre decimos, si formás parte de la comunidad de Técnica X, también bienvenido a tus comentarios para que podamos compartirlo con el resto de las personas. Ahí está. Buenísimo. Ahora sí, seguimos adelante. Seguimos adelante. Número 1. Tal vez el error más común que podemos llegar a encontrar al utilizar una amoladora angular es no colocar los accesorios que originalmente trae en su caja, como pueden ser manijas de seguridad y guardas de protección. Como así también traen este tipo de arandelas que son las que van a sujetar el disco a nuestra herramienta. Pero, ¿por qué muchas personas deciden quitarle estos accesorios que traen en la caja a la herramienta? Bueno, si sos nuevo te explico. Muchas personas que trabajan en talleres le dan un mal uso a la herramienta porque están acostumbrados a trabajarlo con una sola mano. Entonces, ¿qué ocurre? No le ponen la manija de sujeción. Eso es un error porque toda herramienta rotativa podés llegar a experimentar lo que se llama kickback o contragolpe. Es decir, que la herramienta te patea en algún momento y desequilibra el movimiento de la herramienta. Esto puede provocar tanto un accidente, que sería lo que no queremos tener, como el daño de la pieza a la cual estamos trabajando. Bueno, ¿y por qué le quitan la guarda de protección? Bueno, resulta que pasa un poco por lo que creen que es más cómodo para poder ver el disco cómo está trabajando. Y sí, la verdad que vas a ver cómo trabaja el disco de una forma más óptima, pero el riesgo es inmenso. ¿Pero por qué decimos esto? Porque esta guarda lo que hace no solamente a la hora de cortar, posiblemente con un disco de tipo abrasivo, despide las chispas hacia el lugar que nosotros elijamos según cómo la configuremos, sino que además cumple la función de que en caso de rotura de un disco, los trozos de ese disco roto, ¿hacia dónde saldrían dirigidos? Ahí está. ¿Lo pensaste? Bueno, sí. Hacia la misma dirección que salen las chispas. Y esto también evitaría que los trozos vengan hacia el trabajador, hacia su cuerpo o hacia su cara. Así que por favor no retiren ninguno de estos accesorios de seguridad de su amoladora. Número 2. Este error es muy, muy habitual y es cuando se le quiere colocar discos que no son del tamaño adecuado para cada amoladora. Por lo general, ¿qué es lo que hacen? Vienen también apegado al primer error que vimos recién. Le quitan la guarda. En teoría estarían utilizando un disco del tamaño para esta amoladora, que es de 115 milímetros o 4,5 pulgadas. ¿Bien? ¿Y qué es lo que ocurre? Dicen, ah, me entra un disco más grande. Claro, entonces ahí empiezan a jugar. Le ponen tal vez un disco de 7 pulgadas o el equivalente a 180 milímetros. Y acá estamos hablando de que esta amoladora trabaja a aproximadamente 11 mil RPM, con lo cual este disco no está preparado para trabajar a esa velocidad. Si bien es un disco de mayor tamaño, la máquina que está destinada a este disco tiene menos cantidad de RPM y por lo general tiene más potencia. ¿Bien? Esa diferencia técnica hace que este disco se vuelva extremadamente peligroso e inestable en una máquina de este tamaño. Y muchos siguen jugando, no solamente hacen esto, sino que le ponen un disco aún mayor, un disco tal vez de 9 pulgadas. Bueno, esto es una locura ya, directamente. Con esto van directamente al hospital. Y seguramente si no vivís en Latinoamérica esto te puede parecer una aberración. Y bueno, de alguna forma lo es. Pero te comento que muchas veces personas que trabajan desguazando pieza o en chatarrerías llegan a utilizar discos de este estilo. Tal vez no de nuevo, pero sí es muy común utilizar este disco de 7 pulgadas colocado en una máquina de 4,5 pulgadas. Ah, ¿no me crees? Bueno, mira. Ahí te lo muestro. Ahí te lo muestro. Mira. Este hombre lo que está haciendo. Está cortando con una amoladora de 4,5 pulgadas utilizando un disco de 7 pulgadas. Número 3. Modificación del pulsador de encendido. O lo que, mejor dicho, podríamos decir eliminación del pulsador de encendido. Por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre? En muchos casos se les rompe el pulsador. ¿Y qué es lo más práctico que se les ocurre? Desarmar la máquina y puentear los dos cablecitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que cada vez que la enchufes la máquina va a arrancar instantáneamente. Pero, ¿qué tiene de malo? Bueno, lo malo justamente es que en ese arranque instantáneo puede ocurrir que si otra persona, por error, lo enchufa mientras vos estás cambiando el disco, ya sabemos lo que van a pasar con tus deditos. Van a tener alas. Van a volar. Así que muchísimo cuidado con esto, gente. Por favor. O sea, estamos hablando de la seguridad personal. No eliminar cosas tan delicadas y serias como es el pulsador de encendido. Lo que permite justamente es no solo arrancar la máquina, sino que también decidir en qué momento debe arrancar la máquina. Y ni hablar de aquellos que la enchufan, no se dan cuenta, y la máquina está apoyada en el piso con el disco como si fuera una rueda. ¿Saben lo que pasa? Bueno, sale la máquina caminando a toda velocidad. Y lo que agarran al camino, bueno, ahí se incrusta. Número 4. Utilizar más de un disco en tu amoladora. Sí, sí. Tal vez este sea uno de los errores menos frecuentes, o tal vez nunca hayas escuchado de esto. Pero algunas personas suelen hacer esto, colocar más de un disco en la amoladora. Y esto tiene algunas variantes. Puede ser colocar uno junto al otro, o con unos separadores que le ponen, ponerle cierta distancia como si fuera una acanaladora. ¿Bien? Que la herramienta no es una acanaladora. Por más que se parezca, no lo es. Como decía un amigo amigo, me parezco a Brad Pitt. Sí, pero no sos Brad Pitt. Pero bueno, justamente esa es la idea. Estamos hablando de herramientas totalmente diferentes. En el caso de que lo ponen justamente uno con otro, muchos, muchos tiran con sus teorías la idea de que con esto van a lograr un menor desgaste de disco, que le va a durar más, que va a ser un corte un poco más grueso, más firme y nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque si querés hacer un corte un poco más grueso, más firme, elegís un disco abrasivo de mayor espesor o algún otro tipo de disco, tal vez diamantado, para el material que necesites. Y, ¿qué es lo que pasa si utilizan dos discos juntos? Bueno, pasa esto, mirá. Primero, si colocamos un disco, cualquiera de estos abrasivos, vamos a ver que hay un pequeño escalón en esta arandela base que tenemos. ¿Bien? Este escalón tiene una tolerancia para los discos que vienen ya estandarizados por diferentes medidas. Y sobra un poquitito. O sea, tenemos un pequeño rango ahí de esteso. No sé si se alcanza a ver. Hay un pequeño escalón todavía. ¿Y qué es lo que ocurre cuando le colocan un segundo disco? Ese escalón que tenemos ahí es mínimo. Podemos decir que el segundo disco supera el nivel del escalón. Entonces, ¿qué ocurre? Este disco no va a estar perfectamente centrado. Ante la primera torsión, fuerza que haga el disco, se va a correr del lugar. ¿Se entiende la idea? Y va a trabajar prácticamente suelto. Ni hablar de la fricción que va a haber entre un disco y otro. ¿Qué puede ocurrir con esto? El deterioro inminente de la malla que está sujetando el material abrasivo. Y esto va a provocar que se recaliente, se parta el disco y también salga disparado provocando posiblemente un accidente. Por eso, como decía mi tía Betty, la estupidez no tiene límites. No tiene límites. Y si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso ahí está. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Y si llegaste hasta esta parte del video, seguramente sos una persona que le gusta aprender o tal vez le gusta curiosear. O tal vez simplemente por entretenimiento. Pero bienvenido, excelente. Bienvenido a Técnica X. Te comento que en nuestra comunidad tenemos cursos, capacitaciones gratuitas. Vas a encontrar un montón de videos en el canal súper útiles para aprender desde cero como también para perfeccionarte. Tanto de amoladora como taladros, atornilladores, soldadoras y un sinfín de herramientas tanto eléctricas como manuales. Así que cuando quieras, podés bucear por el canal. Obviamente, terminate de ver este video que te va a servir un montón. Y después, cuando quieras, busca la información que más se adapte, más te guste a lo que vos más te gusta mirar y aprender. Y llegamos al final, al número 5. Y tal vez este sea el error más grande que podemos cometer con una amoladora angular. Y no sé si mostrártelo porque muchos ya conocen este tipo de errores. Hemos hecho videos dedicados a este tema. Y es cuando queremos cortar madera con la amoladora. Sí, sí. Ya sé lo que estás pensando. Va a mostrar el disco dentado. Es que no puedo evitar mostrarlo. Acá está. Nunca uses este disco en tu amoladora. Por favor. Voy a ser breve porque, como te dije, tengo varios videos hablando de este tipo de discos. Pero como también sé que hay personas nuevas que están mirando este video, creo que también para ellos va a ser de gran ayuda o tal vez evite que puedan sufrir un grave accidente. Primero, no es un disco de amoladora. Es un disco de sierra circular chica. Que como el eje coincide con el de la amoladora, durante años se han dedicado a algunas personas, tal vez por ignorancia, por no saberlo, o tal vez por negocio, a vender este disco para que la gente quiera cortar madera con esta sierra. ¿Qué es lo que ocurre? Al tener dientes, y con la velocidad que tiene esta herramienta, que es muy superior al de una sierra circular, el efecto de kickback o contragolpe se multiplica exponencialmente. Es decir, se vuelve una herramienta extremadamente inestable. Y lo que va a hacer es que la herramienta salte de tu mano, brinque, y empiece a cortar todo lo que encuentre. Así de complicado es utilizar este tipo de disco en una amoladora. Y estamos hablando de este tipo de disco con este tipo de dientes, con dientes más chicos, con dientes más chicos, ninguno es recomendable. ¿Bien? Los discos dentados están prohibidos en amoladoras angulares. Lo digo así para que quede grabado. Siempre hay alguien diciendo, y la forma correcta de usarlo es agarrarlo. No, no, no hay forma correcta. No tiene que estar colocado este tipo de disco en una amoladora. Así de sencillo. Así de simple. En el idioma que lo quieras, bueno, es así de sencillo. Así que, por favor, gente, no recomendar a otros que lo hagan. Y si sos principiante, bueno, mucho menos. Bueno, después el que quiera hacerlo a propósito está en cada uno de tomar su propia decisión. Te comento que es el que ha provocado el mayor índice de accidentes. No en Argentina, sino en todo el mundo. Así, directamente, en todo el mundo. Bueno, pido disculpas. No pude evitar entusiasmarme hablando del tema de la seguridad. Sepan disculpar. Pero bueno, y muchos se preguntarán, entonces, ¿con qué corto madera? No hay problema, mirá. Tenés discos de este estilo, que no tienen dientes, que tienen filos de carburo de tusteno, de la marca que más te guste. Elegílo. Y después tenés algunos de... Tienen bordes diamantados. Estos que están acá, obviamente, diamante industrial. Bien. Son un poco más caros, muy eficientes. Y generalmente son multimaterial. Cortan diferentes materiales. Así que cualquiera de los dos te sirve para cortar madera. Y si esta información te pareció súper útil, importante, bueno, compartila con las personas que vos querés. Ponés por ahí abajo compartir y se lo mandás a la red social que ellos tengan. Y si te gusta tanto el canal, bueno, sos de esos miembros que quieren apoyar económicamente a Técnica X, excelente. Mira, acá abajo tenés el Súper Gracias también. Podés colaborar a partir de ahí, como vos quieras. Ya sea para la adquisición de nuevos accesorios o herramientas que podamos mostrar en videos más elaborados, más complejos. Como así también, si querés invitarnos un cafecito, ahí también tenés para colaborar. Y bueno, en esos momentos de mucho trabajo, de edición, nos viene bárbaro. Así que muchísimas gracias. Sí, sí. El Súper Gracias está por ahí abajo. Eso, ahí está. Y también tenés en la descripción del video otros enlaces si querés colaborar de otra manera. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Y eso sí, eso sí. Aunque estos fueron los cinco errores que pueden terminar muy mal utilizando una moladora angular, te cuento que hay muchos más. Pero de eso te voy a hablar en otro momento. Pero, como todo lo bueno, se termina. Y esto no es la excepción acá en Técnica X. Queremos darte las muchas gracias por estar en estos programas. Y seguramente nos veremos dentro de muy, muy poquito en un nuevo video. Pero lo más importante, lo más importante, espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. ¡Suscríbete al canal!